Hola, buenas tardes. Estoy aquí en las oficinas de New Frontier. Mi nombre es Lina Gonzaga. Yo vengo de la Ciudad de México, de Toluca, Estado de México. Bueno, tengo aquí 19 años. 18 de ellos encerraran las sombras porque, pues, como todos venimos de allá, ¿verdad? Con la ilusión de venir a trabajar, de hacer algo. Y después, pues, por un tiempo y después resulta que te quedas aquí sin saber que, pues, estás sin papeles, sin un estatus en las sombras. Yo pasé unas cosas muy feas cuando yo llegué aquí. Pensé que por mi culpa, a lo mejor porque no sabía, pues, esta sociedad de aquí. O sea, vengo educada de otra manera. Entonces, viví unas cosas horribles e inclusive me sentía culpable porque, pues, no, no, a lo mejor no actué como que tenía que actuar, que tenía que actuar. Tuve mis hijos, dos hijas de ellas aquí, otro en México. Entonces, mi hija cumplió la mayoría de edad yo pensando, pues, que podía arreglar por ella porque, pues, así pensamos todos. Y, pues, resulta que no. Y con el miedo estuve por 17 años, estuve muy, muy asustada que la policía me parara, que escondida en los trabajos, trabajando por poco dinero, a lo mejor, haciendo que otras personas te vean menos o porque no tienes un estatus. Entonces, el miedo es miedo. Un día yo llegué a esta oficina por otra situación, por mi esposo, porque él está también en un proceso. Y me encontré una persona aquí muy amable, una persona que su nombre es Frida. Y ella me dijo, ¿puedo hablar con usted? Y yo le dije, pues, sí. Y me dijo, ¿cómo tú piensas que puedes arreglar con tu esposo o no? No, porque tengo varias entradas y, pues, no puedo. So, ella, ella es un ángel para mí. Porque me dijo, tú vas a tener un estatus aquí. Y yo le dije, no puedo. Yo tuve unos problemas hace 22 años aquí. Me dijo, no. Y aquí está. Sí se puede. Sí se puede y no tengan miedo. Pregunten, salgan. Todos, todos tenemos una oportunidad. Cuando tú haces las cosas bien y te portas bien. Porque hay que obedecer reglas, hay que seguir. Y si estamos en un país diferente al de nosotros, pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No, no. No, no es lo que sea. Yo siempre le paso todos mis palabras. Chau. No, no. No, no. 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 Gracias.